No imaginas cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos despiadados Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No sabes de todo Todo nuestro amor es puro De fuego y pasión que no se apagará De amor, de locura Yeah Imaginas cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos despiadados Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No sabes de todo Todo nuestro amor es puro De fuego y pasión que no se apagará De amor, te lo juro De amor, te lo juro